¡A la nene! ¡Ay, mirá lo que hizo Toranzo! ¡Me vuelvo loco! 15 segundos finales. Va a ganar Platense aquí, Vicente López. Va a ganar el puntero. La tiene Olivares. La pincha para Infante. Está Curuche también por ahí. 8 segundos finales. El centro que viene de Infante para el chino Vizcarra. Le cae el rebote. ¡Taneto! ¡Gol! 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 ¡Gol de Platense! ¡Del marrón! ¡Del calamar! ¡Gol del puntero! ¡Gol del puntero de la B Metropolitana! ¡Se termina el partido Vicente López! ¡Ganó Platense! ¡Ganó! ¡Platense! Pensé que lo terminó Villano. No lo terminó. No lo terminó Villano todavía. Marcó el centro Villano. Me lo hiciste creer Villano. Ganó el puntero de la B Metropolitana. ¡Qué golazo que hiciste Toneto! ¡La colgó del ángulo! ¡Platense 2! ¡Español 0! ¡Platense es el puntero carajo! ¡Qué pedazo de gol que hizo Toneto! ¿Cómo la clavó? Aquí vamos a ver la repetición. Si las cabezas no lo permiten. Venía el centro de Infante pasado. Pero el despeje del jugador de español le quedaba en los pies a Toneto que la clavaba de esta manera. ¡Señoras y señores! ¡Ahora sí! ¡Ganó Platense! ¡Ganó el puntero de la B Metropolitana! ¡Carajo! En esta primera tremenda transmisión. A cinco cámaras de Platense a lo ancho. A todo ritmo, a todo color, a toda calidad, a todo volumen. Así se vivió esta noche Vicente López. ¡Y me cayó!